¡Hola amigos! Cuando escribimos, hay muchas veces que nos confundimos y cometemos faltas de ortografía. Una de las más frecuentes es cuando utilizamos la palabra por qué. Y... ¿sabéis por qué? Porque esta palabra es homófona. Aunque suena igual, se puede escribir de cuatro maneras diferentes. ¡Vamos a conocerlas! ¿Por qué? Escribimos por qué como una única palabra con tilde en la e. Cuando la usamos como un sustantivo. Y siempre va precedido de un artículo o de un determinante. Como todos los sustantivos, se puede poner en plural. Vamos a ver unos ejemplos. Me gustaría saber el por qué de su ataque de risa. Sigo sin saber los por qué de su enfado. Como veis, es muy fácil de distinguir. ¿Por qué? Cuando escribimos por qué separado y con tilde en la e, lo hacemos para formular una pregunta. ¿Directa o indirecta? Un ejemplo de pregunta directa es... ¿Por qué llevas una mochila? Ahora, un ejemplo de pregunta indirecta. Me gustaría saber... ¿Por qué llevas una mochila? En los dos casos, utilizamos por qué separado y con tilde en la e. ¿Por qué? Utilizamos por qué como una única palabra y sin tilde cuando la usamos para responder una pregunta. Por ejemplo... ¿Por qué llevas paraguas? Porque hay muchas nubes y puede llover. También la usamos como una conjunción que sirve para explicar una causa, un motivo o una finalidad. Luisa lleva paraguas porque está lloviendo. Porque, en este caso, nos explica la causa de por qué Luisa lleva un paraguas. Este es el por qué más complicado. También el que menos se utiliza, aunque lo podemos usar de dos maneras diferentes. La primera, cuando lo utilizamos como preposición por y pronombre relativo que. Es muy fácil de distinguir. Siempre se puede sustituir por el cual o la cual. Vamos a ver un ejemplo. Este es el motivo por el cual te llamé. Como si podemos sustituirlo, va separado y sin acento. Fácil, ¿no? La otra forma de usar por qué separado y sin tilde es cuando utilizamos por como preposición y qué como una conjunción que introduce una oración subordinada. Por ejemplo... El profesor optó por que cantáramos una canción. El truco aquí también facilita mucho. Sustituir a partir del por. Por la palabra eso. El profesor optó por eso. ¿A qué suena bien? Pues ya sabéis, en este caso, por, que va separado y sin acento. Y así, sin buscar más por qués, nos despedimos. Adiós amigos, hasta el próximo vídeo. Ah, y no olvidéis suscribiros a Happy Learning TV.